Salve María con todos ustedes que nos siguen en las redes sociales nuevamente en este programa de Buenas Noches, un programa esperado por muchos para poder así conocer a la Santa Iglesia, conocer a nuestro Señor Jesucristo, unirnos a Él. Acompáñenme, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos nosotros vamos a encontrarnos con Dios. En la vida nosotros podemos encontrarnos con Dios cumpliendo los mandamientos, recibiendo los sacramentos, nos encontramos con Dios. También nos vamos a encontrar con Dios en el momento de que nos llama la atención cuando hemos cometido una falta, un pecado. Y nos vamos al encuentro con Dios para recibir el perdón. El último de los encuentros con Dios en esta tierra es la muerte. Entonces nos vamos a encontrar con Dios en la hora de la muerte en la cual Él nos va a despedir y nos va a recibir en la otra vida. Y con presentarnos delante de Dios con esos méritos, con ese equipaje lleno de méritos para poder presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que hice por usted. Nosotros recordamos que todo lo que hacemos es una gota de agua, es una cosa insignificante en comparación a la preciosísima sangre infinita de nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Entonces, cuando Dios nos pide un sacrificio, un esfuerzo, cuando Dios nos pide una donación, cuando Dios nos pide algo que entreguemos para Él, es la gotita de agua. Nosotros pensamos que es un mundo, pero después nos damos cuenta que simplemente es una gota de agua. Pero el Señor, para que demos esa gota de agua, Él nos va a pedir, nos va a decir, Hijo mío, usted quiere unirse a mí en esta donación, en este sacrificio, porque yo he dado toda mi sangre, simbolizada en el vino y en la Santa Misa. Y usted va a dar una gota también en la Santa Misa, añadido a mi sufrimiento en mi sangre. Y nosotros, ¿qué debemos responder? El doctor Plinio nos decía así. Debemos responder de una manera de decir entusiasmadamente, Sí, Señor, Señor, has pensado en mí, te has fijado en mí para que yo sea un colaborador tuyo para la salvación, para mi propia salvación y también para los que me rodean, porque yo me sacrificaré por mí, por mis pecados, pero también gana mérito para otras personas que puedan salvar. Queridos hermanos, entonces nosotros sintámonos vistos por Dios, que Él ha venido a nuestro encuentro, que nos ha pedido que nos unamos a Él en esta pequeña gota de agua para que así podamos ofrecer nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos por la Santa Iglesia. Acompáñenme, vamos a rezar. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve y a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén. Amén.